Hey chavales, bienvenidos a un episodio más de SEAL COMBAT PODCAST, concretamente episodio número 13. Bueno ya sé que podría haber muchos más, pero debido a mis obligaciones pues no he podido hacer vídeos de manera continuada, que me gustaría hacerlo de manera continuada pero lo hago cuando puedo, así que no os desesperéis. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Tosokune Do y os preguntáis, ¿qué es eso? Pues es un arte marcial creado y fundado por Jason David Frank. Bueno, dicho así, pues diréis, ¿y quién le eches ese? Bueno, pues sin ir más lejos, Jason David Frank es también conocido por interpretar a, sí, sí, habéis oído bien, interpretar a Green al Power Ranger verde. Sí, en la serie famosísima de los Power Rangers, en el cual interpretó durante, creo, pues sin algo equivoco, diferentes temporadas de la serie, de los Power Rangers, interpretó a Tommy, en el cual, a Tommy Lee, al cual era el Power Ranger verde, que luego, pues de así, dejó de aparecer y de todo el tractor. Bueno, pero vamos a centrarnos en qué consiste el Tosokune Do. Bueno, pues según parece, he podido localizar en una página de internet, es un arte marcial fundado en América por Jason David Frank, que incluye conceptos y técnicas de varios maestros y artes marciales diferentes, para buscar la verdad en la libre expresión del practicante. Entonces, si es la libre expresión del practicante, digamos que es un arte marcial que ayuda a crear tu propio camino, ¿no? por lo que hay que entender aquí. También pone que no es un sistema cerrado, sino está abierto a nuevas técnicas y conceptos al fin de llegar al autodescubrimiento en las artes marciales. El sistema pretende buscar verdades universales que trasciendan a cualquier cultura que sean útiles para la vida en general y no únicamente para autodefensa, mediante la práctica de las artes marciales. El Tose Do, Tose Kune Do, perdón, proporciona a los practicantes una sólida base para que a partir de esta pueda desarrollar su propio camino marcial. Para ello, se presenta una amplia variedad de filosofías. Bueno, puedo decir que esto lo he encontrado en L3, L3, es Do, Barra Mi Mix, pues es una página de artes marciales y diferentes, pues eso, contenidos en los cuales, pues entre ellos está la explicación más o menos resumida de lo que puede llegar a ser este arte marcial. También puedo añadir que el sistema este marcial, el Tose Kune Do, pues el nombre está inspirado en Koichi Sokomodo, quien lideró el famoso equipo alfa de especialistas de la serie de televisión. Power Rangers, Fran, trabajó en Sokomoto en la serie haciendo el papel de Power Ranger verde, rojo y posteriormente blanco, llamado Tommy Oliver. El significado literal es camino del puño luchador, aunque realmente significa algo más que luchar, buscando un camino en la vida y excelencia como persona. El sistema incorpora un gran abanético de técnicas de pierna y de mano, combinadas con filosofía y disciplina de los estilos de artes marciales de varios países. Entre ellos se incorporan técnicas y conceptos de Aikido, Karate americano, Combat Karate, Gutting, Jiz Kundo, que ya buscaremos lo que es el Gutting, porque no tengo ni el Grappling, Judo, King Boxing, Karate Sotokan, Tai Boxing, armas, boxeo occidental y bueno, el Gutting no es el Grappling, porque ahí también tiene Grappling. En el apartado de armas se usan armas tradicionales de Kobudo, como Nunchaku o doble Nunchaku, el Bo o el Toufa, Kama o Osais. Se hace uso de la Katana, Kane, Karabit y el Karabit. El Karabit, para los que os suene un poco raro, es un cuchillo de forma curva en el cual se utiliza en artes marciales, o en otros estilos marciales, perdón, como puede ser el Pediaxilat o también está el, podemos meterlo dentro del Kali, pero sobre todo en los estilos indonesios y malayos. Hay mucho uso del cuchillo, etc. Y sobre todo lo utilizan en el Karabit. También hay, parece ser que hay técnicas en el Tose Kune Do, hay un sistema abierto a técnicas y pensamientos, en lo que se respeta la autobresión, en uno mismo, a través del camino, Marciel toma filosofía del arte del Jig Kune Do, de Bruce Lee. Es un aspecto muy importante, asimismo, en el desarrollar una actitud de calma ante situaciones de presión o desconocimiento, evitando pensar resultado o derrota, o victoria o reacción insinuamente. Bueno, eso suena un poco a lo que viene dentro del Tao del Jig Kune Do, en el cual hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el Jig Kune Do se estudia la manera de... No, verdad. En el Jig Kune Do no hay que pensar en victoria o derrota. Hay que dejar que la naturaleza se haga su curso y tus instrumentos golpearán en el momento oportuno. Esta es una de las perlas que hay dentro del Tao y del Jig Kune Do, que a mí me gusta mucho, y viene a decir que hay que dejarse... hay que fluir y no pensar... Ahora hago esta técnica, ahora hago esta otra, ahora meto el puño por aquí, sino hay que dejar que la naturaleza siga su curso y así se obtendrá los resultados adecuados. O apropiados. Bueno, seguimos. Un aspecto muy importante en sí mismo, desarrollar actitud en la que alma avanzada, lo hemos leído. El objeto de estudiante del Tao y del Jig Kune Do es el desarrollar y perfeccionar mente y cuerpo, como la mayoría de las alternativas. Y el cuerpo en armonía, mantener actitud de respeto hacia los demás, y no tener actitudes violentas ni buscar problemas. Todo ello parte del entendimiento, perdón, de uno mismo y autoconfianza de sí mismo y el significado de las artes marciales como medio de desarrollo físico y mental. Bueno, hasta ahí un poco lo que vendría a decir ser el Toso Kune Do, un arte marcial que yo la verdad no conocía hasta hace, hasta el cine más lejos, hasta ahí, hasta ayer, que desconocía ha dicho arte marcial. Y la verdad, suena interesante. Perdón. Y la verdad, voy a, para el próximo vídeo o vídeos, voy a buscar información o voy a investigar un poco sobre el guting, a ver lo que es, en qué consiste, y os lo traigo al canal. Y puede que sea el siguiente episodio, o puede que sea en otro, bueno, al final, sea un futuro capítulo dentro del canal y del podcast. Y bueno, si os ha gustado esta reflexión y este capítulo, este tipo de contenidos, pues os animo a darle me gusta, a like, o a like, y a compartirlo. Con vuestros, con todos vuestros amigos, y a los que no os ha gustado, también os animo a compartirlo, a darle like, y todas esas cosas. Bueno, sin ir más lejos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos.